Nos vamos directamente a Bolivia porque la cúpula del movimiento del socialismo más acusó al presidente Luis Arce de traición al partido y a su líder, el exmandatario Evo Morales. El vicepresidente del MAS afirmó que Luis Arce parece estar enfocado en buscar su reelección con otra formación política. La crisis económica ha pasado factura al político de izquierda que ha dejado de ser el favorito en la intención de voto de cara a las elecciones del 2025 con una imagen deteriorada por los casos de corrupción en su gobierno. A eso se suman las incesantes críticas de la cúpula masista a la manera de gobernar de Arce. Se estima que el antagonismo entre Arce y Morales se podría deber a la aspiración de Morales de volver al poder en 2025. Analizamos la situación en Bolivia con el politólogo Marcelo Arequipa en La Paz. Señor Arequipa, gracias por acompañarnos. Bueno, el MAS acusa a Luis Arce de traicionar a Evo Morales. ¿Se ha convertido realmente el presidente en el peor enemigo de este partido político, como dicen, dentro de la agrupación? ¿Qué hay detrás de esta pelea? Muy buenas, gracias. Mira, lo que existe en realidad es que estamos viviendo un tiempo preelectoral demasiado acelerado en Bolivia. Esto tiene que ver porque el año 2024 Bolivia tiene que celebrar elecciones primarias para elegir sus candidaturas para la elección general del 2025. Entonces, en ese sentido, Evo Morales y la dirigencia del movimiento socialismo están ahora mismo en una franca campaña preelectoral, pero además están con un objetivo claro, que es buscar en lo máximo posible el desgaste de la imagen del presidente Luis Arce para que ellos puedan ser, para que, perdón, Evo Morales pueda ser finalmente el único candidato en la elección primaria de su partido el 2024. Bueno, y entonces, ¿cuál será la suerte de Arce dentro del partido? ¿Podría ser expulsado del MAS o es posible que renuncie antes? ¿Qué va a pasar? Mira, el escenario más próximo que, por lo menos por ahora, se avizora es que de parte de la dirigencia del movimiento socialismo todo apunta a que se quiere buscar la expulsión del presidente Luis Arce y del vicepresidente del partido político. Esto con la finalidad, como decía hace rato, de que se puedan quitar los apoyos que tiene Luis Arce dentro del movimiento socialismo. Pero esta estrategia termina siendo muy contraproducente porque ahora mismo Evo Morales, dentro del votante masista, solamente tiene el apoyo de la militancia más dura, no así de un conglomerado que es más extensivo, perdón, y un conglomerado que al final del día le ha dado la victoria al movimiento socialismo en elecciones. Bueno, pero ¿qué opinan? Usted me habla de los seguidores de Morales, pero ¿qué opinan en general los bolivianos de esta lucha entre Arce y Morales? ¿Y cuál es la fuerza política que tiene Morales todavía allí en Bolivia? ¿Sigue teniendo tanta fuerza política como antes? ¿Y qué tan debilitado además está Arce? Lo que pasa es que en ausencia de una verdadera y efectiva oposición política partidaria al movimiento socialismo y a Luis Arce Catacora hoy día, Evo Morales es el opositor que está en el primer orden, es decir, el mismo líder del partido político que pertenece al gobierno nacional hoy día funge como el máximo líder de la oposición política y esto está siendo secundado por los medios de comunicación privados que magnifican los mensajes de Evo Morales. Entonces, de ahí que él se ubica hoy día en la efectiva oposición al gobierno del presidente Luis Arce. Ahora bien, hay un desgaste del presidente Luis Arce y creo que ahora en esta segunda mitad del mandato presidencial pues se está enfocando, creo yo, en una agenda mucho más de gestión todavía y no una agenda político partidaria, de ahí que la gente hoy día no percibe que Luis Arce esté dentro de este conflicto, sí Evo Morales, pero al mismo tiempo también la gente reclama mayor actividad y mayor acción de parte del presidente Luis Arce para poder atender problemas de gestión. Complicado. Muchísimas gracias, señor Marcelo Arequipa, desde La Paz. Gracias a ustedes.